Estas son las macetitas que voy a reutilizar y que quiero convertir en casita de pajarito. ¿Ustedes dirán, una macetita en casita de pajarito? Sí, así como lo escuchan. Son este tipo de macetas que son como bastante flexibles. Acá me vino una suculenta que compré en el vivero y acá creo que era una alegría del hogar. Y lo voy a combinar con este formato. Estos son embudos, ¿sí? Y el formato de estos embudos me viene espectacular para hacer los techitos. Porque se me ocurrió esta idea. Mira, miren, estos son tiradores de cajón. No me acuerdo ni cuándo los compré, pero siempre tengo de estas cositas. Entonces la terminación que quiero darle es esta. ¿Ven? Este va a ir con este. Y este, una vez que corte esta parte superior, le voy a poner como terminación este tirador más chiquito. Bien, vamos a empezar por eso. Por cortar, esto es plástico, es un plástico bastante blando, así que con un cúter vamos a estar bien. Bien, entonces despacito vamos a ir cortando. Vamos a agarrar este y este se va a meter para adentro. Me va a quedar más chatito, me gusta, ¿eh? Y va a ir para adentro. Tiki. Ay, me encanta. Y con este vamos a hacer lo mismo. Y ya voy teniendo la forma de mis dos techitos. ¿Cómo decidí trabajar yo estos embudos? Vamos a trabajar con óxido real. Este producto es simplemente una pintura que tiene partículas de hierro. Es una pintura bien espesa con la que yo puedo ir cubriendo cualquier tipo de superficies y se van depositando partículas de hierro, así como lo escuchan. Entonces aplico la pintura, la voy a secar con el secador y después ponemos el activador. Una vez que está seco ya llegó el momento de el activador. Este es un producto que se vende junto con la base del óxido real. Pincelito. Vamos a ir pincelando suavemente en una cantidad media. Ni le vamos a poner un montón para que se gotee, ni le vamos a poner poquito, ¿sí? Bueno, este lo voy a terminar, lo voy a dejar activando y después te cuento cómo seguimos. Muy bien, este se queda ahí, activándose. Vamos a empezar a trabajar con las macetitas. Obviamente necesitamos hacerle un orificio de entrada para los pajaritos. Entonces, así, simple. Voy a hacer unas pequeñas marquitas para que me guíen por dónde voy a cortar. Ahí estamos. Muy bien, ya tenemos el orificio de entrada para los pajaritos. Y ahora lo que voy a hacer es darle color. Si hay algo que me encanta es formar colores, hacer mezclas. Entonces, miren, voy a mezclar este azul que es bien profundo. Yo creo que ahí va a ser suficiente. Y vamos a poner un poquitito de este naranja para hacer un verdecito que me parece que va a quedar muy bueno. Mezclamos. Amo formar colores. ¿No les gusta ver cómo se transforman? Cómo fundiéndose dos colores logramos un tercero. A mí me encanta. Esta pinceleta va a andar perfecto. Y vamos a empezar a pintar. Esta la voy a dejar del color original. Y esta amarilla se va a transformar en verde. Así como está, lo dejamos secar. Y yo voy a seguir trabajando con este que tengo por acá. ¿Lo conocen la técnica del salpicadito? Necesitan un cepillito de dientes. Y en este caso voy a utilizar acrílico blanco. Un poquitito nada más, no mucho. Un poquito de agua. Para diluir un poquito el acrílico y que no esté tan espeso. Vamos a humedecer con la pintura la sarda del pincel. Y vamos a hacer esto. Miren lo bonito que queda. Lo voy a dejar secar y ahora seguimos con la terminación de la puertita de entrada. Y acá me encuentran que estoy dándole como una terminación, ¿ven? Más prolijita, más suave, para la entrada de estos pajaritos a su nuevo hogar, ¿ven? Si bien le pasé una lija, mejor le ponemos el hilo para que quede así como más terminadito. ¿Qué tengo por acá? Miren cómo quedó el embudo. Miren lo que es este efecto. Estas partes verdes se generan todo simplemente con el producto ese que les mostré. Vamos a armar. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar pegamento. En este caso silicona caliente. Tiki. Voy a mirar, este está divino. Ahí va. Perfecto. Quedó centradito. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Poner pegamento en el borde de mi maceta para poder encastrar el embudo y que quede pegadito. Ahí creo que es más que suficiente. Voy a elegir el mejor frente. Yo creo que va a ser este que está más atractivo. Y ahí colocamos. Me gusta cómo está quedando esto. Y ahora, por último, ¿saben lo que hice? Florcitas secas. Que lo que voy a hacer es algo que me gustó mucho, que se me ocurrió ahora. Es que algunas de estas trepen por el techito. ¿Ven? Voy a ir decorando con estas ramitas. Y enseguida les muestro cómo me quedó el otro que tengo terminado. Se los muestro a los dos juntos, ¿eh? Miren. Sí, ya está. No le voy a agregar nada más. Miren esta otra. La amiguita, la verdecita. Que a esta ya le puse el palito. Vamos a ponérselo a la otra también como detalle final. El palito simplemente es un pedacito de una varilla de mimbre que tenía. Pero tranquilamente puede ser cualquier cosita como para pegarlo. Y que sirva ahí como de escaloncito para los pajaritos. Miren estos dos primores. Miren lo que es esto. De dos macetitas y dos embudos. Miren qué lindo proyecto hicimos. Miren lo que es esto.